Yo recuerdo que me decías Que me amabas, que me querías Y que solo en mí pensabas Y que nunca me olvidarías Hoy me dices que ya me vaya Que me aleje de tu lado Que me olvide de tus besos Que tu amor ya me ha olvidado Ya me voy Pues tu amor ya no me quiere Y mi vida poco a poco de tristeza se muere Ya me voy Te dejo mi alma que aún te quiere Yo creí sinceramente Que a mi amor correspondías Pero mientras yo te amaba Solamente te reías Ya me voy Ya me voy Pues tu amor ya no me quiere Y mi vida poco a poco de tristeza se muere Ya me voy Te dejo mi alma que aún te quiere Te dejo mi alma que aún te quiere Gracias.